Atención amigos, porque arrancamos con información sobre la detención del asambleísta Daniel Mendoza y del director del servicio de contratación de obras esta madrugada. Karen Aro está en la Fiscalía para contarnos más sobre este caso. Karen, muy buenas tardes. Adelante. Hola Saskia, amigos televidentes, buenas tardes. Así es, los saludos desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado en el centro norte de la capital. Aquí se encuentra ya el asambleísta Daniel Mendoza, una vez que fue trasladado desde Manaví hacia acá, Quito. Luego que fuera detenido, pues es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada. Pero, ¿cómo se dieron todos estos allanamientos en la provincia de Manaví, que fueron en total 10, en donde se logró apresar al exlegislador? Les contamos en el siguiente reportaje. Los allanamientos se realizaron en las primeras horas de la madrugada de este viernes en la ciudad de Quito y en los cantones de Puerto Viejo y Sucre, en la provincia de Manaví, donde la policía confirmó la detención del asambleísta Daniel M. Él es uno de los detenidos, igualmente está siendo llevado a la ciudad de Quito para la audiencia respectiva. En Puerto Viejo, una de las oficinas del SECOT fueron requisadas por los agentes de la OIAD en presencia del fiscal de turno. Incluyeron varias oficinas públicas justamente para recuperar varios indicios, ¿no? Entre los cinco aprendidos por la policía, existen tres mujeres. Todos ellos fueron llevados hasta la oficina del comando policial, para luego de tres horas ser trasladados hasta la capital de la república para la audiencia. Se produjo un allanamiento en el cual hubieron cinco detenidos, que al momento están siendo trasladados hasta la ciudad de Quito, ¿no? Para las respectivas investigaciones. El asambleísta, según se informó en la cuenta de la fiscalía, es investigado por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado con la estructura de corrupción en la construcción del hospital básico de Pedernales en Manaví. También en grupos tácticos como el GIR, GOE, LAUMO y Criminalística, en compañía de los señores fiscales de aquí de la provincia de Manaví. Desde Puerto Viejo, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.